...hoy mismo pues tenemos al conjunto instrumental... ...que nos tocará unas diversas piezas... ...durante un periodo de unos 15 minutos aproximadamente... ...y luego entrará a participar la banda de música... ...en este acto pues presentaremos a los nuevos componentes... ...que creo que están alrededor de 12 componentes... ...se les presentará y a continuación empezaremos el concierto... ...con el fantasma de la ópera, una zarzuela, el caserío... ...y luego unas danzas griegas y con esto concluirá el acto. La semana pasada hicimos la fiesta de Santa Cecilia... ...pero fue la fiesta de... ...no la fiesta musical, la de ocio exactamente... ...la hacemos todos los años... ...donde participan pues los chicos pequeños... ...les hacemos juegos, pues concursos... ...hacemos una, bueno, vamos allá a almorzar, comida... ...cena, disco móvil, o sea, se hace un completo... ...y esta semana es cuando hacemos el concierto. La Asociación Musical Liga Alcañizara les ofrece cuatro piezas... ...el fantasma de la ópera, el caserío, basa... ...y Greek folk song suite... ...todo ello bajo la dirección del maestro Francisco Grau Pérez. ¡Gracias! Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!